Y bien, así está la situación, parece que ya se están agotando los juguetes de elementos Como podemos ver, ya no están disponibles, están dando libritos Y bueno, esta es la primer sucursal que veo que ya no hay juguetes de elementos Así que seguiré grabando más donde ya se esté agotando para ver más o menos cómo le fue esta promoción Pero parece que le fue bastante bien Y aquí podemos ver los datos para que utilices la aplicación y escanees los juguetes Por lo tanto, una sucursal sin juguetes de elementos